Bueno, iniciamos este segundo bloque con un invitado aquí en nuestros estudios y vamos a hablar de cuestiones que están relacionadas con las elecciones que tuvimos el pasado domingo los argentinos. Para eso, primero la bienvenida al profesor Eduardo Hurtado, docente de nuestra universidad, un amigo de la casa, como decimos, con toda la gente que se llega hasta acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, Marcelo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bárbaro. Bueno, estuvimos todos de elecciones, con estas paso. Hay gente que dice que no sirven, hay otros que sostienen lo contrario, que se puede consolidar una instancia interna. ¿Cuál es su punto de vista, profesor? Creo que de la manera que se realizaron, a la ciudadanía no le sirven. En el sentido de que las elecciones primarias deberían prevalecer otro tipo de competencia para que la ciudadanía pudiese optar los mejores candidatos de cada partido. Aquí en realidad eso no se dio. Pero sí le sirve a quienes están posicionados para medir realmente su capacidad de convocatoria ante el electorado. En ese sentido, sí. Por allí yo tengo alguna disidencia. En realidad, como ciudadanos deberíamos optar entre los mejores candidatos de cada partido, no de un partido. Es decir, si tenemos que meter cuatro boletas en el suelo, pongamos las cuatro boletas de los mejores referentes de cada partido. No elegir un candidato... Pero bueno, habría que revisar esa herramienta. A mí como herramienta me parece interesante, así como está en la práctica, me parece que no nos ayuda a nosotros, ciudadanos votantes. Sí es bueno, de alguna manera, para quienes están compitiendo, porque realmente es una medición mejor que una encuesta. Lo que usted sostiene es también una coincidencia con lo que se afirma desde otros sectores vinculados generalmente al mundo político. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo podemos participar, intervenir, dar a conocer nuestra opinión? Porque si no, por allí nos da la sensación de que la realidad o estas cuestiones que están institucionalizadas y que tienen su aspecto positivo, pero en otro tal vez no tanto, bueno, terminan imponiéndose. Bien, yo creo que forma parte de la larga crisis de representatividad que hay en nuestro país. O sea, hay como una suerte de disociación entre lo que piensa la ciudadanía y a quién recurrir, y por otro lado, el comportamiento de los actores políticos que a veces no escuchan los reclamos de la ciudadanía. Entonces, me parece que esta reclamada reforma política que viene desde los 90 no ha logrado asociarse o por lo menos tener una consistencia entre lo que piensa la ciudadanía y lo que pide con lo que se realiza desde el campo político o de los actores políticos. Bien. Profesor, y respecto de lo que ha sido esta manera tan particular con relación al escrutinio de conocerse los datos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país, por no decir el más importante, donde casi a las 4 de la mañana todavía aparecía un palo a palo con acusaciones respecto de la gente de unidad ciudadana hacia la forma en que, supuestamente, el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior frenó la carga de los datos. Sí, yo creo que eso también es algo, así como habría que corregir los pasos, eso también tendría que ser algo a corregir. O sea, no se puede demorar tanto tiempo en conocer el escrutinio o dar lugar a estas especulaciones o no de querer burlar la voluntad de la ciudadanía. Me parece que tendría que ser más rápido. Es cierto, no para salvar al oficialismo, que es complicado la carga porque no es lo mismo el conurbano que el interior. De todas maneras, me parece que allí se ha librado, como dicen los periodistas, la madre de las batallas. Ahí estaba un poco la clave. Yo pienso que la elección que ha hecho Mario Eugenia Vidal, me parece, porque para mí la gente terminó apoyando su gestión. Sí, se puso la campaña al hombro. Exactamente, y no a Bullrich. No es mala la elección que hace. Teniendo en cuenta que hay un tiempo ya de gobierno y de desgaste. De todas formas, tampoco estamos en el otro caso de decir, bueno, era la clausura o el cierre del ciclo kirchnerista. Me parece que Unidad Ciudadana, a través de la figura de Cristina Fernández, todavía me parece que tiene cosas para decir en este escenario. Bueno, en ese marco había algunos analistas políticos, supuestamente, que decían, si Cristina saca el 32, se tiene que ir a su casa. Si saca el 37, guarda que puede aspirar a la presidencia en 2019. Son cinco puntos entre el 32 y el 37. No hace falta ser muy lúcido para las matemáticas. Exacto. Hay un abismo de diferencia ahí. Por otro lado, creo que hay otra cuestión, que es que ahí va el tema de las PASO, de alguna manera, hacia el interior del peronismo o hacia el propio peronismo. Porque, de alguna manera, si bien no había interna, había una suerte de reposicionamiento o posicionamiento de quién es quién dentro del peronismo. Y, de alguna manera, Cristina Fernández ratifica que tiene una mayoría importante dentro del propio peronismo en relación al porcentaje, si quiere, bajo o relativamente bajo de Randazzo. Dentro del peronismo, por allí Randazzo despertaba una expectativa mayor. Así que, bueno, vamos a competir a ver, aunque no oficialmente, de alguna manera, en una competencia para ver quién se quedaba con el peronismo de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, también es una señal muy clara que, obviamente, va a reacomodar y va a realinear al peronismo. En ese caso, Marcelo, la elección de Córdoba es muy significativa en cuanto a proyecciones del peronismo cordobés. Sí, es otra realidad acá en nuestra provincia. Exactamente, o esta suerte de cordobesismo. Yo creo que me parece que es un doble castigo. Pero, por un lado, a esa suerte de indefinición de Schiaretti, de estar y no estar, ser o no ser oposición, y hacia el propio vicegobernador, Jai Lloras, que en realidad, también como en Buenos Aires, dejó demasiado espacio para que Schiaretti fuera su elector o su organizador de campaña. Y me parece débil la presencia de Jai Lloras. Quizás, como candidato, debe haber sido más fuerte su presencia, me parece. De todas formas, me parece que lo arrastra, no la polarización, como dice Schiaretti, sino la indefinición propia del PJ en Córdoba. Mejor dicho, esa es otra cosa importante. Exacto. De unión por Córdoba. Porque, en realidad, el escudo del PJ, a quienes tenemos algunas simpatías con el PJ, o venimos del peronismo, particularmente en mi caso, me llamó la atención. No está el escudo. No, exactamente. El escudo peronista no estuvo en ninguna de las boletas. Es decir, el peronismo cordobés no participó. Bien. Por lo menos, simbólicamente, o todo el simbolismo que representa el escudo. Unión por Córdoba no lo tiene. País, que en el caso de Cela, que de alguna manera es filo peronista, o Cela ha salido de la fila del peronismo, tampoco lo tenía en la boleta oficial, aunque sí en propaganda. Claro, exacto. Y, bueno, el kirchnerismo tampoco llevó unidad ciudadana, no llevó el emblema, sino se llevó las figuras simbólicas de Perón y Evita y la de Néstor. Claro, pero en todos lados hay gente que ha participado y, de hecho, se confiesa peronista, ¿no? Sí, de todas maneras, esa sumatoria deja, digamos, si sumamos todos los votos, deja muy bien posicionado a Cambiemos frente al peronismo. Hay un retroceso, me parece, electoral de todo lo que es peronismo o estructura cercana al peronismo. Bien. Profe, por lo que usted dice, esto último, ¿no? ¿Cómo hacemos para asociarlo con, de cada tres argentinos, dos prácticamente eligieron no al proyecto oficial a nivel país? Bien, yo creo que ahí el oficialismo debe hacer una lectura, yo creo que ya la están haciendo, ya no festejamos nada, en todo caso festejamos el acto electoral, o sea, los comicios, la participación, no festejamos un triunfo, porque a diferencia de lo que aparecía en primera instancia, donde el país se pintaba de amarillo por el color del pro, con el correr de la jora, eso se fue relativizando. Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe, por ejemplo. O sea, digamos, de las provincias llamadas grandes o con fuerte caudal electoral, solamente es Santa Fe, donde hay un posicionamiento de pro. Córdoba. Y Córdoba, fundamentalmente, Córdoba donde gana. Pero en Santa Fe hay un reposicionamiento en el sentido que mantiene cierto caudal electoral. Ahí el gran derrotado fue el socialismo. Claro, queda tercero socialismo. Pero si uno lo compara con las elecciones del 2015, el pro es como que mantiene, en principio ganaba, supuestamente. Entonces, eso da un escenario de que va a tener necesariamente que negociar algunas cuestiones de gobierno para seguir tratando de tener cierta estabilidad y ciertos niveles de gestión. Lo que también habla de un panorama incierto hacia el 2019. Así es. Está bien que no es definitivo. En octubre... El 22. El 22 serán las elecciones definitivas. Ahí habrá que ver cómo opere el humor de la ciudadanía. Me parece que este es un problema para los encuestadores. O sea, el humor de la ciudadanía cambia y varía constantemente. Me parece que no hay esos nichos. Es decir, bueno, tengo o arranco con tal caudal de electoral. O un voto cautivo. O un voto cautivo. Acá me parece que estas elecciones han demostrado eso. Está bien. Profesor, un tema más que interesante que da para mucho. Bueno, lo comprometemos para próximos encuentros en este mismo espacio. Así seguimos desarrollando esta cuestión que tiene que ver y tan de cerca con nuestra vida cotidiana. Bueno, encantado. Cómo no. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Igualmente. Muchas gracias.